Amigos de Zona Franca Noticias, estamos en otro espacio de Zona Entrevistas. En esta ocasión nos acompaña el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal Enrique Jaro Maldonado, a quien le damos la bienvenida y quien por supuesto nos va a hablar de este tema que tiene muchos años ya en espera y también en polémica las últimas semanas como es la presa y el acueducto El Zapotillo, este proyecto ambicioso que busca traer agua al municipio de León, pero también a los altos de Jalisco. Director, pues le doy la bienvenida y si pudiéramos de una vez arrancar platicando primero sobre León y el agua. ¿En qué momento se encuentra el municipio para entender por qué es importante este proyecto? Gracias, buenos días a ti y a tu amable auditorio. Hemos tenido una escasez de agua potable para nosotros en el municipio año con año. Pues la verdad ha sido, y sobre todo en la temporada de calor, cuando más trabajo nos cuesta atender al 100% de la población. Ahorita tenemos una cobertura de, vamos, todos los habitantes de la ciudad que estén en zonas regularizadas tienen el servicio de agua potable y de alcantarillado. Estamos hablando de que el total de la población es un 97% contra un 3% de la zona irregular. A este 97% nosotros ahorita ya presentamos un déficit de suministro de agua, aproximadamente de 300 litros por segundo. ¿Qué estamos haciendo con este déficit? Bueno, pues tenemos zonas, sobre todo en la parte poniente y en la parte norte, en donde suministramos por ciertos horarios, porque el volumen no nos alcanza. De alguna manera sí podemos decir que la población no está contenta, pero de alguna manera entiende y yo creo que esta medida que hemos tomado de no dejarlo sin agua todo el día, sí les damos a lo mejor 12 horas. A lo mejor no son las mejores 12 horas del día, porque en ocasiones te toca que estás trabajando y es cuando hay agua y no estás en casa, hemos procurado atender ese tipo de sugerencias, en donde nos dicen que movamos los horarios, los movemos, para tratar de que toda la gente esté atendida con el tema del agua. Entonces ya, para empezar, ya tenemos un déficit en la ciudad de atención al público. Segundo, el estrés hídrico, al depender nosotros, pues de perforaciones o de pozos profundos, comenzamos con una sobreexplotación y recordemos pues que la ciudad va creciendo, entonces la escurrentía en esta temporada de lluvias, bueno, pues es cada vez mayor. ¿Qué está pasando? Pues estamos pavimentando más suelo, más colonias, entonces incrementa la escurrentía, se va a los cuerpos federales, ya no estamos inyectando el agua que se venía inyectando en los cerros, a lo mejor, pero ya en la ciudad estamos disminuyendo el incremento de la filtración del agua de lluvia a los mantos freáticos. Entonces, la única parte que nos queda, pues es toda la parte sur de la ciudad, en donde ahí sí tenemos una recarga fuerte, pero bueno, si queremos buscar más agua, pues otra vez va a ser por medio de pozos profundos al sur de la ciudad, y ya eso es a lo que le llamamos sobreexplotación de los mantos acuíferos. Hay también un tema, además de este déficit que señala, podríamos hablar de descuido por parte de ciudadanos, del cuidado del agua, también por Zapal, ¿cómo estamos en ese tema? Para entender que son las dos partes las que juegan ahí. Fíjate que más bien, yo no le llamo descuido, hemos tenido campañas, de concientización, sobre todo, por ejemplo, en la temporada de estiaje que pasó, en donde la verdad vimos una muy buena respuesta del público en general. Yo creo que el municipio a través de Zapal y el público en general en temas de agua, sí hay una buena respuesta en el buen uso o el uso moderado en casa. Voy a lo siguiente, lanzamos campañas como no llenar alberquitas, que en la temporada de calor luego es muy común llenar albercas, que es con agua de primer uso, y luego ese mismo día tiras toda esa agua, y al día siguiente, como niños están de vacaciones, pues sí llegas a un uso descontrolado. La verdad es que nos fue muy bien, las llamadas por falta de agua en la temporada de calor fue mucho menor a lo que nosotros esperábamos. ¿Qué quiere decir? Que sí pudimos atender de manera oportuna esta situación. Hablamos de un consumo per cápita ahorita promedio, tenemos de 139 litros habitante día. Estos 139 litros habitante día incluyen las fugas que nosotros tenemos en nuestro entender. O sea, ¿a qué voy? Toda la extracción que nosotros tenemos, dividimos contra la población que tenemos y nos da este número. Entonces, en sí, a lo mejor estamos ingresando a las casas, que es la facturación, alrededor de 96, 98 litros habitante día. Es muy buen número, tenemos una eficiencia comercial muy buena. Normalmente el 84% de los leoneses nos pagan a tiempo. O sea, hay una reciprocidad en el servicio. O sea, entregamos un buen servicio y ellos vienen y pagan. O sea, yo creo que sí hay una buena comunicación entre ciudadano y gobierno. Pero esto, bueno, si continuamos con este estrés hídrico y llegamos a tener una situación bastante complicada, es muy probable que sí empecemos a cambiar la forma de administrar el agua en la ciudad de León. ¿Cómo sería este cambio? Bueno, pues imaginemos, si nosotros estamos, ahorita por el corredor industrial que tenemos ya en León, bueno, estamos contratando 12 mil casas anuales. Esto, bueno, pues tiene un... Si ya tengo un déficit de 300 litros por segundo y le venimos metiendo más casas a la ciudad, pues sí llega un momento en el que, ¿cómo le vamos a dar tanta agua a la ciudad? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, pues buscando alternativas en lo que llegue al zapotillo. O sea, no, y lo voy a aclarar así, no, no tenemos un plan B para el zapotillo. El único plan que tenemos ahora, pues es lo que tenemos, son los pozos profundos, la presa del palote y seguir con los estudios de prospección para que nos dé más agua, pero todo a través de pozos profundos, ¿no? La situación que entonces presentamos son 12 mil cuentas anuales a las cuales hay que atender y, digo, cuando ellos vienen y contratan un servicio, pues no contratan un servicio por 12 horas o por menos. ¿Cuáles son los escenarios si no llegas a zapotillo? O sea, definitivamente el agua, pues cada vez nos alcanza para menos. Nosotros estamos haciendo al interior muchas cosas. Rehabilitaciones de tuberías obsoletas, ya estamos cambiando colonias enteras. Esto ya llevamos más de 24 años haciéndolo y esto nos ha permitido ser más eficientes en la entrega del servicio. Lanzamos el programa de sectorización, que básicamente es tener el control, vamos a decir, más corto. Es como hacer un zoom en la ciudad, es como hacer pequeñas ciudades y tenemos ahorita 376, vamos a decir, ciudades, sectores, en donde sabemos cuánta agua entra y cuánta nos facturan. De tal forma que si se presentara una fuga que no podemos ver, porque hay fugas que no son visibles, se van al subsuelo, poderla detectar rápido y repararla rápido para que no se esté desprezando tanta agua. Esas son acciones que ya implementamos y nos han permitido subir la eficiencia. O sea, que del agua que nosotros extraemos cada vez se entregue más a la población y se desperdice menos en fugas o en clandestinaje también. Ahora, el zapotillo no es una medida inmediata, porque si es que decide el presidente de México que el proyecto va una vez que empiecen las obras, una vez que empiece, sobre todo el acueducto, que es el que tiene mayor retraso a los planes originales. O sea, estamos hablando de cuánto tiempo podrías apalso pesar la ausencia de agua. Pues mira, ahorita el tema ya está en el escritorio del presidente de la República, ya los dos gobernadores, tanto Jalisco como Guanajuato, se opción de acuerdo. Las mesas de negociación que tuvimos en Conagua, llegamos ya a los volúmenes, ellos fueron como la parte intermedia, la federación entre Guanajuato y Jalisco. Ya las tres partes estamos de acuerdo. Entonces, vamos a suponer que el presidente de la República, el día de hoy, dice que arranca la presa, la cortina, lo que falta de la cortina. Imaginemos que se resuelven los juzgados el tema que interpuso Bengoa con agua y el acueducto se libera. Pues necesitamos por lo menos tres años para que se termine la cortina y en esos mismos tres o tres y medio años se terminaría el acueducto desde los 140 kilómetros más el anillo que tenemos aquí al interior de la ciudad. Estamos hablando de tres años y medio para que nos llegara la primer gota del agua de Río Verde. Entonces, es por eso que estamos buscando alternativas tanto al interior de buenas prácticas administrativas que nos permitan ser más eficientes con el cliente. Arrancamos campañas para el buen uso del agua para que precisamente te llegue el agua, bueno, pues úsala bien para que nos alcance a todos. Nosotros implementamos también ya el agua de tratamiento a la venta. En este caso, hablemos del sector industrial que donde en un proceso te utilizan agua de primer uso. Bueno, ahora les estamos entregando y pretendemos ir por más, agua de reuso que tiene una calidad norma 003 que es para contacto humano, no huele, no se echa a perder tan fácilmente y eso nos permitiría que en el riego de jardines, camellones, que ya estamos haciendo la obra aquí en en Boulevard Aeropuerto, desde el Tajo a Santana para regar todos los camellanos ya con agua de tercer uso. Entonces, todas estas medidas son las que estamos apostando para que nos permita que nos alcance a que cuando la presa del Zapotillo se dé y el acueducto se dé, bueno, pues ahorita este mientras, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo esto. ¿Cuál es el escenario más grave? O sea, para que lo entienda el ciudadano lo es, ¿no? Había actores empresariales que decían bueno, estamos acostumbrados a que abrimos la llave y tenemos agua. ¿Podemos llegar a un escenario justo de abrir la llave y no tener por días? Dentro de las medidas que todavía no es un plan el cual estemos trabajando en el Zapal, pero sí nos pasa ya por la cabeza, ¿qué vamos a hacer cuando el Zapotillo vamos a decir que no se dé? O sea, place todavía mucho más. Bueno, pues sí tenemos que buscar alternativas de administrar diferente el agua. O sea, ahorita hay colonias que por años la gran mayoría la gran mayoría tienen agua 24 horas. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues empezar a alternar un poquito a jugar con vamos a decirlo así a jugar con con las horas en las que sí deben tener servicios. O sea, por ejemplo, tenemos zonas bien detectadas ahorita con lo de la sectorización donde es pura casa habitación. A lo mejor entonces yo te diría ya no te voy a dar agua toda la noche. No es necesario, son casa habitación. En este sentido están dormidos y ese volumen bueno, pues lo empezamos a tragar a otros lados. Entonces estaríamos buscando otras alternativas en lo que esto se da. Aparte nosotros en Zapal ya corríamos unos estudios pero son cuencas menores en la parte oriente donde por ejemplo Alfaro y Barrilla los castillos nos aportan cierto volumen en temporada de lluvias. Ver cuánto volumen eso es lo que nos va a arrojar el estudio una vez que lo tengamos cuánto volumen nos arroja para ver cuánto podemos aprovechar y también nos va a ayudar vamos a decir así a mitigar un poquito el impacto en temporada de lluvias que si ya vamos a empezar a retener un poquito más de agua pues también le pegamos menos a la ciudad en la temporada de lluvias que también es otro tema que luego nos sucede. Hay ambientalistas activistas sobre todo en la parte de Jalisco que señalan a León digo a lo mejor no sé si está bien la idea que tienen ellos no hablan de una ciudad que se inunda de una ciudad que podría ser mucho más con todo el agua que nos cae o que tenemos en las calles que decir ante esto y sobre todo hablan ellos de algunas presas en municipios aledaños la más constante es la presa Solís ahora me habla usted de este nuevo estudio que se está haciendo ¿cuáles son esas probabilidades de todo esto que se dice que realmente esté o ya haya estudiado Zapal y de plano descarte? Yo creo que en las ciudades vamos a hablar del mundo normalmente tienes planes para desalojar el agua de lluvia tiene que ocurrir la lluvia perfecta para que te inundes y pudiste haber hecho los mejores diseños León se ha inundado Guanajuato se ha inundado Guadalajara se ha inundado Zacatecas se ha inundado o sea vamos yo creo que ese no es no es en realidad el tema nosotros tenemos una concesión que la da la federación vienen controversias vienen acuerdos vienen desacuerdos yo creo que al final ahorita el tema lo tiene la federación y no me gustaría ahorita involucrarme en un tema de ambientalistas o de maneras de pensar yo lo digo y lo vuelvo a decir aquí si hay que tomar en cuenta a las personas que viven en estos tres pueblos si hay que tomarlos en cuenta pero también hay que tomar en cuenta los 6.6 millones de personas que pueden correr el riesgo de no tener el agua como se viene haciendo y que significa el agua significa desarrollo y yo no digo que las personas que se que se inundarían estos tres pueblos vayan a sufrir se están haciendo las condiciones necesarias para que vivan en otro lugar con las mismas condiciones o mejores que viven ahora entonces yo creo que eso por eso lo veo ya como un tema federal donde ya está todo 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 puesto para que se tome una decisión al respecto ¿cuándo tendrían este sabe más o menos este estudio quién lo está realizando son los mismos mismos zapatos si nosotros nosotros pagamos a una empresa para que corra estos estudios este mismo año ya debemos de tener los terminados si tenemos un vamos a decir pre-resultado o pre-dictamen la verdad no es mucha el agua no es mucha es más me atrevo a decir que en suma de lo que le estoy diciendo de las varias lugares es menos que la presa del palote y la presa del palote para nosotros representa un 3% de lo que le entregamos a la ciudad o sea por eso hablo de que no tenemos ahorita un plan B un volumen equivalente al zapotillo no lo tenemos Director finalmente ¿qué decirle a la ciudadanía ante el llamado por ejemplo del gobernador de defender este proyecto si también hace falta la defensa o la conciencia de los leoneses ante el proyecto? El mensaje a la población lo primero es que desde el gobierno del estado el alcalde y el mismo Zapal estamos haciendo todo lo posible para darle las mejores condiciones a los leoneses de una certeza hídrica y el desarrollo de esta bonita ciudad en conjunto con el ciudadano que nos ayude en el buen uso de las prácticas que tenemos en casa para el uso moderado del agua yo creo que esto haciendo a este buen equipo de trabajo si es una medida que urge si es una medida que requerimos desde el gobierno estamos empujando para que esto si se dé pedirle a la población que esté atenta de la información que estamos brindándole porque si va a ser necesario que nos adaptemos en un dado momento a ciertos cambios si va a ser necesario bueno yo creo que tenemos buena comunicación y estaremos informando oportunamente los avances que tengamos estamos a nada de que se dé una solución a este tema y va a ser fundamental para el desarrollo de la ciudad pues ahí está le agradezco mucho director que nos haya brindado este espacio para explicar precisamente la importancia de este proyecto y pues nuevamente esperar finalmente en que termina y si más bien vemos terminada también esta obra que pues como usted ya lo dijo es necesaria urgentemente ya para León gracias a ustedes y a todo el público ¡Gracias!